Bacú, agosto de 1945. Tras cuatro años de devastadora guerra, los primeros soldados desmovilizados del ejército rojo por fin vuelven a casa. Sin embargo, lo hacen con una sensación agridulce. Muchos de sus camaradas han muerto en el campo de batalla. Nunca podrán experimentar la felicidad de volver a ver los sonrientes rostros de sus conocidos, ni abrazar a sus seres queridos, ni volver al calor de su hogar y a una ciudad que no se vio afectada por la guerra. Sin embargo, su ciudad ha estado a punto de verse reducida a cenizas y escombros. Desde el comienzo de la guerra en el oeste, varios adversarios han amenazado con destruir completamente Bacú. La Alemania nazi, por supuesto. Pero también Inglaterra, Francia e incluso su hermana mayor, Moscú. Todos los países involucrados en la guerra han pretendido en algún momento la destrucción de Bacú, debido a su gran riqueza. El petróleo. Objetivo Bacú ¿Cómo Hitler perdió la guerra por el petróleo? La Alemania A finales de agosto de 1939, aunque en el oeste soplan vientos de guerra, los cielos de Bakú están libres de amenazas. Stalin acaba de firmar un pacto de no agresión con Hitler y la capital de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán puede seguir con su armoniosa existencia, arropada por la cordillera del Cáucaso y las playas del Mar Caspio. Bakú es también uno de los grandes centros administrativos, industriales, científicos y culturales de la Unión Soviética. Dentro de sus muros, a los poetas se les tiene gran consideración. Gracias a su ópera, sus teatros, sus cines y su vitalidad, Bakú adquirió desde principios de siglo el sobrenombre de París del Cáucaso. Este París está situado a 4.000 kilómetros del original, en un terreno rebosante de la sangre negra de la Tierra que ha cambiado radicalmente la economía y la geopolítica del siglo XX. Desde tiempos inmemoriales, la nafta siempre ha estado a la vista, brotando a borbotones por toda la península de Abserón. A este antiguo aceite mineral extraído a poca profundidad, se le encontraron rápidamente muchos usos. Combustibles, fármacos, cosméticos, productos dermatológicos. Pero la explotación industrial no empezó realmente hasta 1847, cuando se inventó en Azerbaiyán la primera perforadora mecanizada. 50 años más tarde, Bakú era la principal región productora de petróleo con una extracción anual de 11 millones de toneladas, lo que suponía la mitad de la producción mundial. Miles de trabajadores acudieron a Bakú atraídos por la promesa del oro negro. Durante los años de esta fiebre del oro, la ciudad también se convirtió en el caldo de cultivo para los primeros bolcheviques. Un joven revolucionario procedente de Georgia que emplea métodos propios de Lampa, ha venido hasta aquí para curtirse. Consigue llenar las arcas del partido con fondos robados a los bancos y a los transportistas de efectivo. En alguna ocasión acaba encerrado en la cárcel de Vajil. Se vale de varios alias, Soso y Kova, que son los que aparecen más a menudo en los informes policiales. En 1939 ya no tiene que esconderse. Desde hace mucho tiempo todo el mundo lo conoce como Stalin y ahora se encuentra a la cabeza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vive en Moscú, pero no pierde de vista la ciudad donde comentó sus andanzas. Aunque en la actualidad Bakú produce ocho veces menos petróleo que Estados Unidos, el nuevo líder mundial, su producción sigue siendo de 22 millones y medio de toneladas anuales, que representa el 72% de la producción total de la Unión Soviética. La ciudad tiene una importancia crucial en la economía del imperio. Es el corazón palpitante que bombea el preciado líquido hacia el enorme cuerpo que conforman sus repúblicas hermanas y hacia el exterior a través de muchas arterias. Stalin protege con uñas y dientes este preciado recurso que tanto codicia a su gran rival ideológico en Europa, Adolf Hitler. La ambición de su rival es conquistar el mundo. Durante muchos años ha estado entrenando a sus ejércitos usando maquetas antes de enviarlos al campo. Su objetivo es anexionarse los territorios vecinos que él considera vitales para su país, con la intención de establecer un Reich que dure mil años. Para conseguir su objetivo Hitler ha creado la Wehrmacht, un ejército altamente mecanizado. Pero sus máquinas de guerra que serán más y más eficientes con el paso de los años consumen una gran cantidad de combustible. Para ir a la guerra y teniendo en cuenta el consumo civil, Hitler necesitaba según sus expertos al menos nueve millones de toneladas solo para el año 1939. Pero la producción de los pozos petrolíferos del Gran Reich, contando con los de Austria y Moravia que acababan de ser anexionadas, no cubría ni la décima parte. Por ello, poco después de llegar al poder en 1933, Hitler pidió al gigante de la industria química, IG Farben, que se dedicase a producir petróleo sintético a partir del carbón que Alemania producía en abundancia. A pesar de ello, solo se cubre la tercera parte de las necesidades de Alemania. Para el resto, llega a acuerdos comerciales con Rumanía que accede a proveerle casi 1,7 millones de toneladas de productos petrolíferos. Y el acuerdo de crédito que acababa de firmar con la Unión Soviética, cuatro días antes del pacto de no agresión, le garantizaba la obtención de 160.000 toneladas con la posibilidad de pedir futuras remesas, que Hitler pensaba aumentar hasta los 2 millones de toneladas anuales. Este combustible se enviaba hasta la frontera polaca, donde había que transferirlo a otro depósito, debido a las diferencias de anchura entre los raíles. Pero aún contando con todo eso, seguía sin ser suficiente para llenar sus reservas. Hitler tenía que encontrar otras fuentes de petróleo. Es el 1 de septiembre de 1939, ocho días después de la firma del pacto con Stalin. Sin una declaración de guerra previa, Hitler lanza un increíble despliegue de maquinaria de guerra sobre Polonia, incluyendo 1.600 aviones de combate y bombarderos y 2.600 Panzer. Acaba de introducir una nueva táctica de guerra. La Blitzkrieg, que reduce el consumo de combustible gracias a su gran velocidad. Su principal objetivo es recuperar el corredor polaco que Alemania había perdido en el Tratado de Versalles de 1919. También pretendía apoderarse de los pozos petrolíferos de Galicia, al sudeste de Polonia. Pero se verá obligado a compartirlos con su aliado Stalin. Francia e Inglaterra. Las dos grandes democracias en el oeste le declaran la guerra a la Alemania nazi obligados por sus compromisos con Polonia. Pero no están preparados para el conflicto armado y no pueden hacer nada contra el rápido avance de Alemania. En un solo mes, las fuerzas alemanas dominan al ejército polaco que se ve obligado a rendirse a pesar de su gran reputación. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentarse a esta apisionadora? ¿Cómo puede ser neutralizada? Una buena manera de frenar a la Wehrmacht es cerrando el grifo de Bakú. Así se impediría que el petróleo soviético llenase los tanques de los Panzer, aviones y barcos alemanes. Durante los primeros meses de la denominada Guerra de Broma, los altos mandos militares aliados trazan varios planes de batalla. Tenían nombre en clave como PAIC, RIP o MA-6, pero el objetivo siempre era el mismo, bombardear Bakú. Se llevan a cabo dos vuelos de reconocimiento a gran altitud sobre Bakú y Batumi. Los bombardeos, diseminados a lo largo de un periodo de 45 días, están programados para empezar el 15 de mayo de 1940. La fecha se pospone varias veces hasta el 30 de junio. Para esta operación se emplean más de 900 toneladas de artillería pesada, incluyendo 5.000 bombas de 125 kilos y 70.000 bombas incendiarias de 2 kilos que convertirían el terreno rebosante de petróleo en un infierno. Bakú va a ser borrada del mapa, sin importar lo que le ocurra a su población. Los habitantes de Bakú siguen estos eventos desde lejos. No creen que la guerra que acaba de empezar en el oeste les afecte directamente. Creen que están a salvo del peligro gracias al pacto de no agresión entre los alemanes y los soviéticos y siguen tranquilamente con sus vidas. No tienen ni idea de la terrible amenaza que se cierne sobre ellos y que podría cambiar sus vidas para siempre. Por suerte para ellos, unos eventos inesperados en el oeste les salvan la vida. Al amanecer del 10 de mayo de 1940, Hitler despliega sus tropas en Holanda, Bélgica y Francia. Una vez más, vuelve a lanzar un formidable ataque mecanizado aplastando todo lo que encuentra a su paso y marchando a toda velocidad hacia el canal de la Mancha y París. Los estrategas aliados están convencidos de que este ritmo es imposible de mantener y de que el combustible se acabará pronto. Sin embargo, se les olvida neutralizar los principales depósitos situados en Bélgica, Países Bajos y Francia, así como la red de distribución. De modo que los alemanes solo tienen que coger lo que necesitan. El botín de guerra cubre su propio consumo. Para cuando se decide incendiar los depósitos de la región de París, ya es demasiado tarde. La derrota es inevitable. Uno a uno, Países Bajos, Bélgica y Francia acaban claudicando. El 14 de junio la bandera nazi ondea sobre la torre Eiffel. Los habitantes de Bakú descubren atónitos que han estado a punto de ser brutalmente aniquilados. Esta información sale a la luz gracias a los alemanes quienes durante la campaña francesa se habían hecho con unos documentos ultra secretos que detallaban el plan Pike. Mientras tanto, los pozos petrolíferos y las refinerías de Bakú están trabajando a toda máquina. Además del abastecimiento del país y de las exportaciones a Alemania, el Comité Central y el Consejo de Comisarios del Pueblo han decidido establecer reservas de combustible alejadas de la costa. Gasolina, combustible de avión, diésel, aceite de aviación, aceite de motor y lubricantes para satisfacer así todas las necesidades militares. El 80% de estas reservas depende completamente de la extracción petrolífera de Bakú, así como de sus trabajadores, técnicos, químicos e ingenieros. Acaban de librarse un poco de la amenaza anglo-francesa, pero no saben qué nuevos peligros aguardan en el horizonte. En la primavera de 1941, Hitler recibe un aviso del servicio de suministros. El ejército se quedará sin combustible en agosto. ¡Al diablo con los tratados! Va a obtener el combustible directamente de la fuente. Les da unas instrucciones muy claras a sus generales. Cuando el ejército rojo haya sido destruido, la Wehrmacht irá hacia los pozos petrolíferos de Bakú y se apoderará de ellos. El 8 de octubre de 1940, Hitler había enviado a la Wehrmacht a invadir Rumanía para proteger sus campos petrolíferos porque creía que estaban al alcance de los soviéticos. Hitler ya está listo para enfrentarse a Stalin. El 22 de junio de 1941, rompiendo con su promesa, lanza la Operación Barbarroja. 3.200 aviones, 3.300 tanques, 600.000 vehículos motorizados, 625.000 caballos y 3 millones de soldados se abalanzan sin previo aviso sobre la Unión Soviética. De nuevo, Hitler cuenta con el factor sorpresa y con una ingente cantidad de tropas para llevar a cabo una guerra relámpago con tres objetivos iniciales. Leningrado en el norte, Moscú en el centro y Kiev en el sur. Y una vez más tiene que avanzar rápidamente. Sus reservas de gasolina solo dan para tres meses de operaciones y solo tiene combustible para mantener los aviones en el aire durante un mes. De ahora en adelante, no podrá contar con los suministros de los soviéticos. Por su parte, Stalin está muy sorprendido. A pesar de las múltiples advertencias, se ha negado a creer, hasta el último momento, que su socio comercial pudiese traicionarle. Llegó incluso a fusilar a un desertor alemán comunista que había venido a advertirle. También ignoró las palabras de cautela de Ramsey, su agente especial en Japón. Más conocido como Doctor Sorge, este hombre era oriundo de la región de Bakú y llegó a darle hasta la fecha exacta de la invasión. Una vez en recuperada la compostura, Stalin hace una llamada al patriotismo de todos los soviéticos y al ejército rojo que tan orgullosamente había marchado por la Plaza Roja un mes y medio atrás. Consigue reunir a cuatro millones y medio de hombres, más de 20.000 tanques y 15.000 aviones para luchar contra el invasor. Stalin hace la siguiente declaración al enviado personal del presidente. Roosevelt. El destino de la guerra depende de los motores de gasolina. Por su parte, él no tiene problemas de suministro, puede contar con el petróleo del Cáucaso. En Bakú, la sorpresa rápidamente da paso a la conmoción general. El país está en guerra. Hay que movilizar a todo el mundo para hacer frente al conflicto. 700.000 personas, casi la cuarta parte de la población total de Azerbaiyán, acabarán alistándose a lo largo del conflicto para luchar en su gran guerra patria. Tras su entrenamiento, el regimiento 193 de artillería antiaérea que ha desplegado en Bakú, es redestinado al oeste de Moscú para defender la capital sitiada. Muchas mujeres se ofrecen voluntarias para reemplazar a los hombres que han dejado sus puestos de trabajo para luchar en el frente. Las que trabajan en la industria petrolífera deciden, junto a sus compañeros masculinos, ampliar sus turnos de trabajo. 12 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Ni descansos ni vacaciones hasta que terminase el conflicto. En el verano de 1942, hay más de 25.000 mujeres trabajadoras, lo que supone un tercio de la mano de obra de la industria petrolífera. Sus turnos pueden durar hasta 18 horas. En las refinerías y las fábricas químicas, el número es aún mayor. Las mujeres llegarán a representar el 60% de la mano de obra en 1944. Como resultado, durante el primer año de la guerra entre junio de 1941 y junio de 1942, la producción petrolífera de Bakú llegará a los 23,5 millones de toneladas. Un récord histórico. Los que son demasiado jóvenes para luchar, los veteranos y los jubilados del sector petrolífero. Todos tienen que contribuir independientemente de su edad o sexo. La Unión Soviética necesita todas las manos disponibles. Las madres tienen que estar libres para poder trabajar, así que el Estado se hace cargo de los niños. Pero eso no evita que el fantasma de la guerra siga sobrevolando las guarderías. En cuanto echemos la puerta abajo, toda su putrefacta estructura se desmoronará, predijo Hitler. Durante las primeras semanas del conflicto parece tener razón. Las líneas soviéticas han sido aplastadas, arrasadas. En un solo mes, los alemanes están a solo 150 kilómetros de Leningrado, a 300 de Moscú y a 200 de Kiev. Se hacen con las reservas de combustible que el gobierno soviético había distribuido a lo largo de la frontera tres semanas antes para que repostaran sus vehículos. Desgraciadamente para los alemanes, la mayor parte de las 100.000 toneladas incautadas resultaron ser de diésel y no les servían de nada. Sus Panzer y sus camiones funcionaban con gasolina. Así que prendieron fuego a las reservas y siguieron avanzando. Bakú entra en una economía de guerra. Las fábricas que trabajan para la industria petrolífera empiezan a producir lanzallamas, ametralladoras, lanzacohetes múltiples catiusa conocidos como órganos de Stalin, piezas para morteros y rifles de asalto. También producen municiones de varios tipos y tamaños. Proyectiles, minas antitanque, bombas incendiarias, granadas e incluso cócteles molotov a un ritmo de 10.000 unidades al día. Se construyen enormes almacenes para montar los aviones que se transportan por piezas. Se vuelven a abrir los astilleros para realizar mantenimiento y reparaciones en los cargueros y petroleros del mar Caspio. Gracias a un proceso nuevo inventado por el prominente químico azerbaiyano, Yusef Mamadelijev, las refinerías petroleras son ahora capaces de producir combustible de gran octanaje para aviones, lo que mejora enormemente el rendimiento de las fuerzas aéreas soviéticas y permite a sus aviones luchar en igualdad de condiciones contra los excelentes pilotos de la Luftwaffe. En Ucrania, a pesar de transitar por una red de carreteras irregulares y sin asfaltar, que desgastan mucho los motores, la división armada de los alemanes avanza a gran velocidad, lo que supone un gasto añadido de combustible. Pero parece que nada puede pararles. A finales de septiembre de 1941 Leningrado está rodeada. Los alemanes están a escasos 100 kilómetros de Moscú y ya ocupan gran parte de Ucrania. Después de tres meses de campaña, Hitler puede presumir de haber hecho dos millones y medio de prisioneros y de haber destrozado o capturado 22.000 cañones, 18.000 tanques y 14.500 aviones. No tiene ninguna duda de que pronto tomará la capital del Imperio Soviético. Entonces llegan las torrenciales lluvias de otoño. En cuestión de días las carreteras se transforman en un barrizal que inmoviliza a todos los vehículos. Hasta los tanques tienen problemas para avanzar porque sus orugas son demasiado estrechas. El Rasputitsa, la época del fango, retrasa la Wehrmacht hasta detenerla por completo. Una vez las carreteras se hielan, los Panzer pueden retomar su inexorable avance. Solo están a 30 kilómetros de la capital cuando de repente, el 5 de diciembre, un contraataque soviético dirigido por el general Sukhov consigue romper el cerco. Los alemanes se ven obligados a retroceder hasta 200 kilómetros de Moscú, debido a las renovadas fuerzas aéreas soviéticas que llegan acompañadas de un invierno temprano. Las temperaturas caen drásticamente hasta los 30 y 40 grados bajo cero. Unas condiciones excepcionales que congelan a los hombres, su equipo, los vehículos y las armas. Los soldados hacen todo lo que pueden para mantenerse calientes. De nuevo, el frente se ve inmovilizado. En esta ocasión durante muchos meses. Los soviéticos están de enhorabuena. La Blitzkrieg ha fracasado. Mientras el Volga siga siendo navegable, los petroleros de Bakú seguirán abasteciendo a Moscú de todo tipo de combustibles, especialmente para los aviones y cubriendo las necesidades del ejército rojo. En febrero de 1942, una brigada de perforadores es condecorada con la Orden de la Bandera Roja en reconocimiento a su excepcional contribución a la defensa de la patria soviética. Y por decreto del soviets supremo, los 500 mejores trabajadores del sector petrolífero de Bakú reciben una condecoración en la Casa de la Tecnología. Su compromiso es inquebrantable. Solo durante el mes de abril, fletan más de 500.000 toneladas de productos petrolíferos por el mar Caspio. Y producen 800.000 toneladas adicionales en los meses siguientes para reabastecer las reservas de combustible del país que se habían visto reducidas a la mitad desde el comienzo de las hostilidades. En su base de Vinitsia en Ucrania, Hitler repasa el plan que le presentó un año atrás a su jefe del Estado Mayor. Plan bautizado como Operación Azul. El objetivo consiste en tomar el control de los campos petrolíferos del Cáucaso y tendrá un doble impacto. Doblegará a Stalin al privarle de sus suministros de combustible y resolverá los propios problemas de suministro de Hitler. Hitler calcula que conquistarán Bakú el 25 de septiembre, predicción de la que nadie de su entorno tiene permitido dudar. Una película propagandística muestra a Hitler adelantándose a los acontecimientos, sirviéndose un trozo del proverbial pastel soviético. Al principio sus logros parecen darle la razón. En sólo dos meses, los ejércitos del sur conquistan Sebastopol y culminan la ocupación de Ucrania. El ejército rojo sumido en un aparente estado de caos se ve obligado a retroceder drásticamente sin poder ofrecer la más mínima resistencia. Pero el jefe de gabinete de Hitler le advierte de que a este ritmo las reservas de combustible se habrán agotado a mediados de septiembre. Hitler decide entonces acelerar su plan y dividir sus tropas. El general Paulus recibe la orden de bloquear el tráfico del Volga al norte de Stalingrado, mientras que el general Liszt tiene que conquistar la región de Kubán y hacerse con el control de los núcleos petrolíferos del Cáucaso. Si no controlamos Maikov y Grozny no tendré más remedio que dar la guerra por terminada. Les recuerda Hitler a sus generales. Rostov cae el 25 de julio y los alemanes cruzan el río Don con un frente de más de 300 kilómetros de ancho. Cortan el oleoducto y las líneas de ferrocarril que abastecen al ejército rojo y siguen avanzando a gran velocidad. Hitler está pletórico. Llega a decir que los rusos están acabados. Pero una vez más los suministros no son suficientes para mantener la velocidad de sus operaciones. A finales de julio los vehículos se quedan parados por falta de combustible. El general Paulus se ve obligado a esperar durante ocho días a 300 kilómetros de Stalingrado hasta que puede repostar y reemprender el camino hacia la conquista. La amenaza alemana obliga a Stalin a reaccionar. Entonces da la orden 227 a todas sus unidades. Ni un paso atrás. También hace venir a Nikolai Baibakov, el nuevo ayudante del comisario del pueblo en industria petrolífera. Baibakov es un ciudadano de Bakú diplomado en el Instituto Petroquímico de Azerbaiyán. Stalin le da las siguientes instrucciones. Hitler le está diciendo a todo el mundo que si no se hace con el control del petróleo caucásico perderá la guerra. Así que vas a volar inmediatamente al Cáucaso y vas a ayudarle a perder la guerra. Sin embargo, nadie es capaz de soportar la presión del ejército alemán que se vuelve a poner en marcha en cuanto los Panzer han repostado. Las ciudades de Kubán van cayendo una tras otra. El 9 de agosto el general von Kleist invade Maikop, pero descubre que los campos petrolíferos están a 50 kilómetros al sur. A pesar de eso, Radio Berlín se apresura a anunciar que el petróleo de Maikop, donde se producen 19.000 toneladas diarias, suministrará a partir de ahora al Reich. Pero cuando llega al corazón de la cuenca petrolífera, una semana más tarde, von Kleist descubre que casi todos los pozos han sido saboteados. Solo dos siguen siendo operativos. Incluso después de que la brigada de combustible arregle los pozos, no conseguirán sacar más de 10 toneladas al día. La misma decepción les espera en Krasnodar, la capital cosaca, la ciudad industrial más importante de la región de Kubán y un enclave fundamental para el refinado del petróleo. La mayoría de los productos y los equipamientos petrolíferos han sido evacuados a Grosny y lo que ha quedado ha sido destruido. A pesar de este revés, los alemanes continúan hacia el este para llegar a Grosny y hacia el sur en dirección al Mar Negro. Viajan atravesando los puertos de montaña del Cáucaso arrastrando manualmente artillería pesada a altitudes superiores a los 3.000 metros. El 21 de agosto, el grupo Groz de la primera división de montañeros planta la bandera con la esvástica en la cima del monte Elbrús. Con sus 5.642 metros, es el pico más alto del Cáucaso y de Europa. En Bakú, las autoridades preparan a la población para la invasión. Los granjeros de las zonas rurales cercanas donan grandes sumas de dinero de forma voluntaria para la causa y ayudan a elaborar una columna de tanques. Los aliados angloamericanos son los que proveen estos tanques a través de una política de préstamo y arriendo que Stalin ha negociado con un representante de Roosevelt. Los tanques llegan directamente a Bakú desde Irán, ya que los submarinos alemanes habían estado impidiendo a los convoys aliados viajar por el Mar Báltico. Hasta el final del conflicto, por el puerto de Bakú, entra una gran cantidad de maquinaria militar, incluyendo casi 5.000 tanques, algunos de los cuales se colocarían defendiendo el Cáucaso. Estalingrado también se está preparando para la ofensiva alemana. El sexto ejército del general Paulus está a sólo 50 kilómetros. El 23 de agosto, la ciudad ve aparecer en el cielo a la flota aérea 4, capitaneada por von Rechtoffen, responsable del bombardeo de Garnica. 600 aviones han empezado a ejecutar un bombardeo letal que arrasa con todo a su paso. La batalla durará 162 días. 162 días de implacable guerra de guerrillas durante la cual los alemanes llegarán a dominar el 90% de la ciudad, metro a metro, casa a casa. La Luzbofe suelta minas sobre el Volga destrozando los barcos que viajan río arriba. Pronto conseguirá controlar el tráfico hasta Astrakán, pero no logrará bloquearlo por completo. Sorteando los ataques, los marineros de la Cashflot y la Capstanker, procedentes de Bakú, logran seguir distribuyendo combustible, comida y material de guerra a través del sitio de Estalingrado. En total se entregan 149.000 toneladas de combustible a las unidades del Ejército Rojo que defienden la ciudad, pero a costa de un alto precio en vidas y materiales. Cuando los marineros de Bakú se quedan sin barcos, inventan nuevos medios de transporte. Por primera vez en la historia, se ven todo tipo de cisternas e incluso trenes de cisternas flotando por el agua remolcadas por barcos de vapor. El Ejército Rojo necesita suministros a cualquier precio. Pero en el norte del Cáucaso los alemanes son cada vez más persistentes. Los Panzer han llegado a Terek y amenazan a las ciudades de Malgobek y Ordionikitse. Están a apenas 60 kilómetros de Grozny y a 500 kilómetros de Bakú que está al alcance de las fuerzas aéreas alemanas desde que éstas se han hecho con el control de la base aérea de Stafropol. El 6 de septiembre de 1942, Radio Moscú retransmite la última llamada a las armas de Stalin a las repúblicas transcaucásicas. Tenemos que resistir hasta la muerte. Esta es una llamada de advertencia a nuestro país. El mensaje de Stalin también llega hasta Azerbaiyán. El Comité de Defensa del Estado moviliza a 90.000 habitantes de la zona, la mayoría mujeres, para que refuercen las defensas alrededor de las ciudades. Bakú se prepara para defender sus plataformas petrolíferas a toda costa. Para evitar que caigan en manos enemigas, las más modernas se desmontan y se envían a los nuevos campos petrolíferos en el nordeste, junto con los mejores ingenieros y técnicos. Es una estrategia muy arriesgada, dado que esta región produce sólo 2 millones de toneladas anuales, el 10% de la producción de Bakú. Debido al elevado número de trabajadores desplazados desde Bakú, casi 6.000, la región empieza a conocerse como Segunda Bakú. En Bakú, para compensar la pérdida de producción por el cierre de los pozos modernos, se vuelven a reactivar 25 pozos abandonados a costa del impacto medioambiental. La producción es crucial, sin importar el coste. Esta es una guerra diaria y los obreros tienen que estar en sus puestos de trabajo. No pueden ser llamados al ejército rojo sin una orden especial. Hasta se divulga un eslogan que reza, «Estalingrado depende de cada uno de nuestros pozos». Por iniciativa de Nikolai Baivakov, que había sido designado para entrar en el Comité de Defensa del Estado, empiezan a enviarse discretamente trenes con explosivos hacia Bakú. Su objetivo es destruir los pozos que queden, pero sólo como último recurso. Baivakov está en la cuerda floja. Stalin le advierte lo siguiente, «Si dejas una sola tonelada de petróleo a los alemanes, te fusilaremos». Tras una breve pausa añadió, «Si destruyes los campos petrolíferos pero Hitler no ha conseguido llegar hasta ellos y nos deja sin combustible, también te fusilaremos». Bakú vive ahora bajo una doble amenaza. El enemigo quiere ocupar la ciudad a toda costa, pero por si esto fuese poco, su propio bando está dispuesto a sacrificarla. En el norte del Cáucaso, los aviones transportan el combustible que permite a los Panzer ponerse de nuevo en marcha. Pero ahora se enfrentan a una resistencia más dura por parte de los soviéticos, quienes empiezan a bombardear Stafropol. Para evitar quedarse atrapados, los alemanes se ven obligados a retirarse. Hitler se da cuenta de que no va a poder conquistar Bakú y que la lucha por el petróleo ha terminado por ahora. Bajo sus órdenes, Richthofen y los 123 bombarderos que quedaban lanzan una serie de ataques sobre Grosny, bombardeándola intensamente entre el 10 y el 12 de octubre. Aunque a Hitler le habría gustado que Bakú corriese la misma suerte, la ciudad estalla fuera del alcance de las fuerzas aéreas alemanas, dado que las fuerzas aéreas soviéticas han destruido la base de Stafropol. Hitler decide volcar todos sus esfuerzos sobre Stalingrado. Si quiere guardar las apariencias y mantener una puerta abierta al Cáucaso para relanzar su ofensiva contra Bakú durante la próxima campaña, tiene que conquistar la ciudad bautizada con el nombre de su enemigo. ¡Qué simbólico! El VI Ejército de Paulus controla ahora el 90% de la ciudad. Sin embargo, el 19 de noviembre de 1942, por primera vez en esta batalla, el Ejército Rojo toma la delantera. Zhukov contraataca enviando a sus generales, a Batutin por el norte y a Yeryomenko por el sur, para rodear a las fuerzas de Paulus. En unos pocos días los dos ejércitos soviéticos consiguen reencontrarse. Paulus está atrapado entre el Don y el Volga, incapaz de moverse. El 23 de noviembre envía el siguiente mensaje a Hitler. ¡Alto secreto, Mein Führer! ¡Nos hemos quedado sin combustible! La verdad es que tienen combustible para mover 30 kilómetros los 100 tanques que les quedan. Pero las líneas alemanas más cercanas están a 50 kilómetros. Tanto los hombres como las máquinas se mueren de hambre. Este calvario se prolonga durante más de un mes. Los soviéticos, por otro lado, no se enfrentan a ninguna escasez de alimento, de combustible o de munición. Paulus se encuentra en una situación desesperada. El 31 de enero de 1943 se rinde, junto a algunos de sus 24 generales y parte de los 110.000 supervivientes de su ejército, seguidos dos días más tarde por los combatientes que quedaban. Hitler acaba de ascenderlo a Mariscal de Campo, esperando que por ello decida suicidarse. Nunca antes se había capturado a un Mariscal de Campo alemán con vida. Pero Paulus prefiere rendirse. Los alemanes no volverán a tener ninguna oportunidad de regresar al Cáucaso. Nunca más serán una amenaza para Bakú, quien a pesar de haber reducido a la mitad su producción petrolífera debido a las relocalizaciones, seguirá enviando al Ejército Rojo interminables vagones cargados de petróleo. 1.300 kilómetros de vagones se usarán en la mayor batalla de tanques de la historia, la de Kursk, entre julio y agosto de 1943. Bakú, ahora a salvo del peligro, recibe a algunos viajeros famosos. En noviembre de 1943 Stalin pasa por la ciudad, de camino a la conferencia con los aliados en Teherán. Según se cuenta, antes de partir insistió en visitar la cárcel de Bajil, que seguramente le recordaría a su turbulenta juventud. Y la de De Gaulle, en noviembre de 1944 cuando iba hacia Moscú para reunirse con Stalin. Durante su escala de 24 horas, los oficiales de la ciudad le invitan a descubrir las maravillas de la ópera azerbaiyana. Bajil, en noviembre de 1944. Seis meses más tarde, el 9 de mayo de 1945, toda la ciudad celebra la noticia de la rendición de Alemania. Por el esfuerzo de sus habitantes, Bakú se habría merecido el título honorífico que Stalin le había otorgado ocho días antes a sus cuatro ciudades heroicas, Leningrado, Stalingrado, Sebastopol y Odessa. Aunque Bakú no haya tenido el mismo destino que estas ciudades mártires, sí que ha contribuido considerablemente a la victoria ofreciendo a la causa común su petróleo y las vidas de sus habitantes. Cada familia llora la muerte de un padre, un marido, un hermano o un hijo. De los 700.000 azerbaiyanos que fueron reclutados, 400.000 nunca volvieron a casa. Pero todo el mundo, tanto los soldados en el frente como los de la retaguardia, pueden estar orgullosos porque puede que sin la sangre negra de su tierra, la Unión Soviética y sus aliados de conveniencia en el oeste no hubiesen ganado la guerra. En ese momento, seguramente anhelaban un futuro más prometedor. Pero ¿podrían haber imaginado, aún en sus mejores sueños, que 50 años más tarde su país recuperaría su independencia que apenas habían acariciado por un momento durante la Primera República de Azerbaiyán de 1918 a 1920 y que su país finalmente sería libre para gestionar sus valiosos recursos por su cuenta? La Primera República La Primera República